¿Qué tal? Un abrazo para todos, bienvenidos, hablemos del juego, el canal del Comenta Teiror. Empate uno por uno entre el Deportivo Cali y el Junior de Barranquilla en un partido con un primer tiempo soso, un segundo tiempo que mejoró en algunas cosas, un arbitraje regular de Roldán, algo de polémica y la eliminación ya matemática del Deportivo Cali para la defensa del título. Hablemos del juego. Hablemos del juego. Los que tendremos la aplicación de los futboleros para este mundo del fútbol. Champions, torneos locales y obviamente el Mundial que viviremos en Qatar 2022. Juan Fútbol, ya lo sabe, el QR de Skakela. Yo la verdad tenía mucha esperanza y mucha fe en este juego. ¿Por qué? Primero porque Deportivo Cali, tras el triunfo frente al conjunto de Boca Juniors, pues hombre, podría haber tomado un segundo aire y podía llenarse de confianza y ver que es un equipo que podía crecer en su nivel. Y Junior de Barranquilla, porque yo estoy esperando que en algún momento, en condición de visitante, nos muestre algo más y que en condición de visitante sea un equipo más parecido al que generalmente vemos en el Estadio Metropolitana. Pero no fue así. Un primer tiempo que desde los primeros minutos se mostró fuerte, agresivo, cortado, con mucha falta, jalones de camiseta, faltita corta, choques. Y extrañamente, Roldán, que para mí es el árbitro que mejor maneja los ritmos en los partidos, hoy tenía el pitico en la boca, así, cerquitica. Pite, 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 corte, 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 corte. Realmente un primer tiempo que nos dejó muy poco para analizar. La postura del Junior, creo que fue la misma que le vimos en Argentina y que le hemos visto en cada partido, cuando no es local. Una postura media-baja. Mucha falta, como ya les estábamos diciendo, y lo de Roldán. Y entonces, así se nos fueron 45 minutos en los que no tuvimos mucha cosa para destacar. Ni en el juego, ni en polémicas, y mucho menos en acciones. Salvo la acción de penal. Una acción donde Teófilo Gutiérrez, con esos destellos de calidad, toca con ventaja. Porque no solo pasar, es pasar con ventaja y se la tira a Michel Ramos, que pocos se acordaban que todavía estaba en el Deportivo Cali. No jugaba a Michel Ramos y apareció, y me parece, los minutos que estuvo, lo hizo de buena manera en el Deportivo Cali. La pelota muy bien lanzada con ventaja por Teófilo Gutiérrez y Fuentes, que hace rato, hace rato, dejó de ser un jugador estable, dejó de ser un jugador fiable, se lo termina llevando por detrás. Yo creo que la falta ni siquiera está en el empujón, para mí la falta está en la rodilla. Una imprudencia en la que tumba al jugador Michel Ramos, y bien sanciona a Roldán, el manchón y el penal. Se para a Buletich, que le hablan aquí, le hablan acá, y él dice, no, la quiero cobrar yo. Ángelo Rodríguez no hace goles, y Buletich tampoco hace goles, ni desde los 12 pasos. El cobro es un mal cobro. Me está diciendo aquí Paolo Arenas, que la tribuna pedía a Teó. Bueno, se paró, fue Buletich, y cobró a la mano derecha, no muy esquinado, bien viera, y termina salvando lo que pudo haber sido el 1-0 del Deportivo Cali. Mal cobrado, mal cobrado por el argentino. ¿Qué va a hacer el Cali para encontrar goles? No tiene un hombre fiable arriba. Bueno, nos vamos al segundo tiempo. Ya Junior trata de soltarse un poco más. Ya el equipo tiburón trata de ser distinto, de mostrar una cara diferente. Se alarga por momentos. Algo más agresivo, algo más valiente, a esa postura defensiva de la primera parte. Y trataba de llegar, trataba de juntarse, con velocidad por un costado. Ya algo más de participación de Miguel Ángel Borja, que la verdad, no la vio con Marsiglia. Cada vez que Marsiglia lo marcó, perdió el delantero. Buen trabajo de Marsiglia, que terminó siendo el capitán del Deportivo Cali. Yo sé que hizo gol Miguel Ángel Borja, pero ya les voy a explicar el tema de Marsiglia y Miguel Ángel Borja en esa acción. Y se da enojo una jugada que para mí es bisagra en el partido. Y que nos abre el debate sobre las decisiones arbitrales. Centro al área, centro al área del Junior de Barranquilla. Y Buletich, que sabe que tiene uno atrás, hablo de defensores de Junior, uno al lado y otro al lado, decide tirar una volea. Y con la fuerza que se tira una volea para tratar de impactar la pelota al fondo de la red, le pega en la cara al jugador Rosero. Y el central, para el juego, da la falta y saca la tarjeta amarilla. Yo aquí no voy a pedir roja para Buletich. Pero sí me voy a preguntar, ¿por qué una acción, se acuerdan la del Medellín, cuando el jugador del Medellín baja el codo así, entendiéndose solo, y viene el jugador atrás del, creo que era el del Pereira, ya no me acuerdo quién era el rival. Y le pega en la cara, le sacan la tarjeta roja. Y los argumentos fueron, que es, primero, una acción donde él, por este movimiento, puede golpear a alguien y lo golpeó, le pega con intensidad y le pega en la cara al rival. Aquí hubo, primero, el riesgo, ante tanto jugador rival, de contactarlo. Segundo, la intensidad es alta, porque la intención era conectar la pelota y mandarla al fondo de la red. Y tercero, le pega en la cara, zona frágil. Entonces, insisto, yo aquí no estoy pidiendo roja. Estoy preguntando por qué en otras acciones que desde la regla se miden así, son roja. Y en otras acciones, desde la regla, no se miden así, son amarillas. Esas son cosas que yo no entiendo. Pero bueno, me las tendrán que explicar. O de pronto aquí se equivoqué Roldán, se equivocó el VAR y debió irse expulsado Buletich. Sigue el partido. Les ha hablado de un junior más valiente, un junior que se había alargado. Y se da la jugada al gol del Deportivo Cali. La jugada del Deportivo Cali tiene una mala sincronización y un mal movimiento de la defensa del junior increíble. Hay jugador como Michel Ramos que recibe la pelota. Le sale Fuentes. Yo insisto con Fuentes. ¿Qué le pasó a Fuentes? Viene Inestrosa. Se le mueve, que aquí lo anoté. A ver, el otro fue el gol del Cali. Se le mueve, sí. Inestrosa es uno. Fuentes el otro y Didier Moreno el otro. Los tres van sobre el mismo jugador. Desatienden la banda derecha y Ortega inteligentemente se posa en esa zona. Los tres van sobre el mismo jugador y ninguno ni corta la jugada ni roba la pelota. Y toca, toca a Michel Ramos, a Ortega, que estaba fresquito, que estaba recién llegado. Trata de hacer el cierre a Arias, se la puntea y ya queda libre para tomar una decisión que me parece que es correcta. El centro a Lukumi que no alcanza a llegar y le queda a Velasco que define de pierna derecha sobre esa misma mano del jugador, de pierna izquierda sobre la mano derecha del arquero Viera. Pero el movimiento de desajuste de la defensa del Junior de Barranquilla es impresionante. Impresionante y ahí se da el gol del Deportivo Cali. ¿Qué decide el Cali? Retroceder, típico en el fútbol nuestro. Eso hacen la mayoría de nuestros equipos cuando hacen un gol. Uy, vamos a cuidarlo, vamos y nos metemos atrás. También está el empuje del equipo juniorista. E ingresa un hombre que para mí fue clave, Albornoz. Albornoz le empieza a dar amplitud al ataque del Junior, ¿cierto? Porque se pega a la banda. Y otra velocidad y otro ritmo. Para mí se demoró. Y me da la impresión que no está muy convencido de Albornoz el técnico Juan Cruz Real porque generalmente se demora en meterlo o no lo mete. En este caso se demoró unos minutos, pero cuando él ingresa, aquí me está diciendo Pablo que toma malas decisiones. Bueno, déjelo jugar para que él empiece a tomar buenas decisiones. Hoy las tomó bien Albornoz y le dio ese otro ritmo y le dio esa otra velocidad al ataque del Junior. Muy metido atrás el Deportivo Cali. Lo empezaron a llenar de centros y en uno de esos, Burdizo, el mejor cabeceador que tiene para mí el Deportivo Cali y uno de los mejores ofensivo y defensivo que tiene el fútbol colombiano, marca mala Miguel Ángel Borja, que lo anticipa, se la cabecea y se la pone contra el palo. Con esto Junior queda con 23 puntos, un puntico en condición de visitante, ya son dos empates, un triunfo, lo demás han sido derrotas. 23 puntos me parece es una buena renta para el equipo de Juan Cruz Real y con 13 unidades Deportivo Cali le dice adiós a la defensa del título y debe concentrarse exclusivamente en la Copa Libertadores de América. Esto fue lo que para mí sucedió en el 1-1 entre el Deportivo Cali y el Junior. Hablemos del juego. Ya se suscribieron, háganlo y activen la campanita. Además, acá les dejo un par de videos que YouTube cree que son de su interés.